Si hago una canción en la que sale una mujer mala, la gente dice, odia a las mujeres. No, mira, yo no pienso así, pero creo que hay un tipo de mujer, llamémosle puta, cuya meta es conseguir lo que quiere y que disfruta rompiéndonos el corazón y robándonos. También hay putos. Las mujeres saben que hay putas, no sé por qué se extrañan, lo saben, lo dicen sin portarse. Creen que decimos que todas son putas, pero no decimos eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!